Bueno, esperemos, lo importante es que hemos ganado el partido y yo he podido colaborar con dos goles, que esta victoria era importante porque el corea ha empatado contra los barrios y nos colocamos líderes, pero bueno, ya lo he dicho, lo importante es que hemos ganado, que eso era lo importante de los tres puntos y yo ya los goles, eso ya queda como en segundo plano. Acá este con los barrios, hoy las tres que has tirado, las has tirado dos dentro y una que te va a sacar el portero, prácticamente, o sea que me parece que no, pero que el gol te esté tranquilo, lo estaba buscando por eso. Hombre, yo estaba tranquilo, aunque parezca que en el campo puedo tener esa ansiedad típica del delantero, bueno, yo lo voy buscando siempre, yo sé que a lo mejor he fallado y hago muchos gestos en el campo, como que me cago en 10, pero bueno, yo voy buscando el gol y, por ejemplo, hoy he tenido dos, las dos primeras que he tocado y he tenido la suerte que han sido gol. ¿Ayuda al equipo ser líder, no? Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que el equipo está muy contento porque es lo que nos decía el míste, que no lo vamos mereciendo, la verdad es que con el trabajo que estamos haciendo durante todo lo que llevamos, la verdad es que le tocaba este premio al equipo. Nueva victoria, el equipo líder y sigue sin encajar el gole, la verdad es que la solidez tras el coscorrón contra San Roque sigue en el equipo. Pues sí, un poquito, la verdad es que sí, esa derrota nos hizo un poquito de mella, pero bueno, ya eso es agua pasada y nosotros tenemos que mirar para adelante, que ahora viene el cabecense y nada, allí vamos a intentar traer los tres puntitos, que hay que sumar de tres en tres. Listo, gracias Juan.